Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí sí, te escuchamos, Roberto. Otra vez conectando contigo. Hola, Roberto. Hola a todo... Todo el que nos ve por este canal. Un gran placer poder compartir con ustedes. Y nada, llevarle las buenas nuevas del evento Un Récord para la Bachata, que fue todo un éxito. Gracias a Dios. Alberto, una vez más, vuelve a romper el libro Guinness Récord. Bueno, estas hazañas tienen varios significados para el dominicano. Primero, tener el título que yo diría que por default nos corresponde como dominicanos, siendo el merengue un ritmo autóctono de República Dominicana y que otros países, tengo entendido que Polonia, tenía récord con 400 parejas bailando. ¿Cómo te sientes ya con este segundo Guinness Récord ya en tu currículo? No, todo muy bien. Gracias a Dios se pudo lograr. Es un triunfo de todos, un triunfo de todo. Un país que se unió literalmente para traer algo, para lograr algo que nos pertenece, como era ese Guinness Récord que ostentaba Polonia hasta el sábado, con 480 parejas. Nosotros pudimos hacerlo con 489. Y literalmente nos unimos por completo en esas convocatorias a nivel nacional que se hicieron en San Francisco, en Cotuí, Fantino, La Vega, Santiago, San Cristóbal, Jaina, Santo Domingo, Santo Domingo Norte, gran parte del Distrito Nacional, escuelas que donaron su espacio, su tiempo, su personal, sus estudiantes para poder llegar a la meta. Y en verdad se siente muy bien ser como ese capitán de todo este barco que lo único que quería era algo que nos pertenecía, porque nadie puede bailar más bachata que un dominicano, literalmente. Alberto, tenía entendido, bueno, tengo entendido, me llegué la información de que el ballet folclórico de la Universidad Nordestana, también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, residente de San Francisco, estaban en representación de la provincia, estando allá para ser parte también de este récord. Teníamos inclusive, el señor director puso las medallas, inclusive las dos, mi amigo Pedro Ortega, un gran bailarín, también músico, pues me mandó las fotos, está en sintonía en el programa y le doy las gracias por eso, de las medallas, tanto de cuando rompimos el récord en Merengue, pero también ahora en bachata. Así es, San Francisco ha sido de las provincias que más parejas en los dos récord ha colaborado y eso nos hace sentir muy contentos porque se siente que en esa parte del país quieren mantener una identidad y una cultura viva, que son de los propósitos neurálgicos de este proyecto y con la UAS, la Universidad Nortestana también, o sea, desde el récord del Merengue hemos recibido ese apoyo y en verdad que se siente mucha armonía en esas parejas. Buenas tardes formalmente, Alberto. ¿Cuál fue el tiempo de preparación que se tomó para llegar a la meta de romper este récord Guinness con más parejas bailando bachata? Por el cual nos sentimos muy orgullosos, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Claro, más de cuatro meses de ensayo, nosotros iniciamos las convocatorias en el mes de septiembre, día 11 para ser exactos, y iniciamos justamente en esa parte. Primero fue Santo Domingo y luego nos fuimos a San Francisco, literalmente al recinto de la UAS. Y ahí se pudo ensayar todo, tanto la UAS como la Nortestana. Y sí, cuatro meses de ensayos literalmente en todo el país porque el hecho de que fuésemos, por ejemplo, a San Francisco este fin de semana, ellos se quedaban y periódicamente también nos enviaban los videos de cómo iba su evolución en el ensayo. Se creó la parte del tutorial que colaboró y ayudó muchísimo a que cada vez que ya llegáramos a esas localidades, bueno, pues ya esas parejas tenían tenían esas, esa cronografía lo más hecha, lo más aprendida posible. Y ese tipo de estrategias también funcionaron bastante bien en el evento. Alberto, esta pregunta me gustaría, ya técnicamente hablando, el merengue, sabemos que el merengue tiene, bueno, un ritmo estándar, pero la bachata hay como varios estilos, con el crossover que es lado de la bachata, por ejemplo, de los tiempos de Luis Varga, el año ñaíto, Anthony Santos, Raulín Rodríguez, a la bachata que hace, por ejemplo, el mismo Romeo Santos, la bachata que hace Juan Luis Guerra, la bachata que hace Prince Roy, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el ritmo que se puso estándar y que los ejecutivos o los veedores del libro Guinness Record tomaron en cuenta y con cuál fue la bachata que más se identificó este ritmo que se impuso en los ensayos y todo eso? La bachata que se eligió fue pena de don Luis Segura, que al mismo tiempo sirvió como un homenaje a su música, a su trayectoria y, bueno, siempre se hablaba en las convocatorias que esto no era un concurso del que mejor baile bachata porque las exigencias de Guinness Record son muy estrictas y no es que se metan todas estas parejas a bailar bachata, literalmente, porque por eso es que se rompe el récord todos los días en una discoteca. Aquí había que tener aquí había que tener una, sí, claro, aquí había que tener una sincronización y se crearon movimientos especiales o muy específicos coreográficos que que hacían que cuando que que cuando, por ejemplo, se levantara los brazos la sincronización la sincronización se notaba y eran de los de los de los de los detalles que enriquecían a la ecografía en su momento porque recuerden que la bachata no es un baile folclórico no tiene no tiene o sea, no es como no es no es como el merengue ¿entiendes? que sí es un baile folclórico lo mismo pasó con la con la con el uniforme al no ser un baile folclórico lo único que se pudo para identificarlo fue el tema de los teacher pero ya el tema pantalón y eso se vio más se quiso hacer con la onda una onda mucho más urbana de cómo de cómo la baila la gente en los barrios en la casa en los colmadones que de ahí es que sale en sí la bachata no es como por ejemplo que tiene una boina escúchame Alberto entonces ahí hubo un reto mayor porque quizás eso hubo un folclórico y las personas que participaron no estaban acostumbradas a bailar bachata sincronizada sino todos los dominicanos bailaban bachata individual pero sincronizada fue un reto eso por eso fue el reto mayor y hacer que no se equivocaran también fíjate que simplemente nos decretificaron solamente dos parejas se fue y con un monto muy justo porque en un momento tuvimos un gran colchón de unas doscientas parejas de más pero ahora ese día solamente teníamos once parejas de más ya ok Alberto entonces ya tenemos el libro tenemos dos récords en bachata y en merengue hay un género un género que aunque no nació sus entrañas en República Dominicana como el reggaetón ¿verdad? pero tenemos el dembow que según ahora mismo su máximo exponente el alfa dice y lo ha dicho en reclutado ocasiones que el dembow es algo original que nació en República Dominicana ¿tú has investigado o se puede visualizar un libro una competencia para tener el guinea fresco de pareja bailando el dembow? yo creo que el género debería como durar un poco más y aunque aunque digamos que no comienza a ser parte de nuestra cultura urbana entiendo que para lograr hacer ese tipo de cosas así entiendo que debemos esperar tú sabes a no apresurarnos pero todo lo que tenga que ver con el tema cultura para mí siempre va a ser importante y es parte de nuestra agenda profesional Alberto ya para este 2022 ¿se ha pensado en romper otro tipo de récord para seguir poniendo en alto a la República Dominicana? Sí hay varios hay varios récords que que tengo en mente poder armar el proyecto primero y entonces ver de qué forma adaptarlo para que puedan a ver si no para que pueda realizarse para que la provincia pueda salir aquí ya que sale a nivel nacional e internacional en los Estados Unidos Sí te comentaba que para que si hay interpreta varios varios récords que ya existen para ver si 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 adaptan acá a a nuestro país porque quiero que que si que si si continúo haciendo este tipo de eventos sean sean un récord que rompa literalmente el país como país no como persona no una persona sino que 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 ese título que salga sea República Dominicana como tal y si uno siempre tiene proyectos ahí bajo la manga mira ahora este domingo sale al aire el especial de navidad que hicimos con un garcía se llama luces de navidad y y si hay muchos hay muchos proyectos ahí en carpeta que se van a lograr hacer Alberto mira los reality están muy de moda hoy en día principalmente por plataformas digitales en youtube los cortometrajes está el tema también de plataformas como nefi y estas cosas dos preguntas en una te ha visualizado tú también eres productor cinematográfico y tienes mucho conocimiento y hay experiencia en hacer un documental de estos libros Guinness Records y tuviste o tienes esa idea y al mismo tiempo aprovecho para preguntarte recientemente estuve viendo una entrevista con Yaina Tavares que le estaba haciendo a don Augusto Tomé sobre el reality vive el merengue entiendo que por ejemplo tenemos varios reality aquí de la voz y de talento pero esos reality yo creo que deberían de volver el reality de bachata y el mismo reality del merengue te dejo esas dos preguntas ahí si en cuanto a lo al documental que me comentabas si yo quisiera en un momento poder enseñar y mostrar y mostrar a la gente cosas que la gente nunca ve de este de este proceso solamente hay mucha gente que ve el resultado pero el proceso es muy rico y muy es un trayecto de mucho esfuerzo y de mucho trabajo de mucha gente entonces quisiera poder tengo muchas cosas documentadas que me encantaría en su momento poder poder hacerlo y con lo que el tema del reality claro yo apoyaría cualquier tipo de iniciativa a ese nivel ya tiene esa franquicia que vive el merengue y si es de si necesita claro que voy a estar ahí siempre por supuesto que sí bueno bueno agradecerte a Berto como siempre ese tiempecito que nos dedica para compartir esa experiencia vivida que nos llena de orgullo nos brota el orgullo y más a todos los dominicanos y dominicanas radicados en el extranjero cuando se puede lograr este libro Guinness Freck recientemente este año también logramos el mangu más grande hecho con la dominicana y esto de verdad es marca país esto nos vende como cultura nos vende como país nos vende a nosotros y los dominicanos y de verdad que con gente como tú creo que hay mucha república dominicana y nuestras raíces se van a seguir puntualizando en esta nueva generación muchas veces no conoce algunos detalles como lo es la música tan bella del merengue y de la bachata esa es la misión mantener un género una identidad viva que nuestra bachata se vea se escuche se lea mira hoy somos portada en BBC de Londres y eso lo hacemos con una noticia positiva no con algo negativo entonces ese destino final de que esta noticia sea colgada en esos medios es lo que nos hace sentir contentos y satisfechos del trabajo hecho realizado así es así es recientemente ya con esto termino terminamos la entrevista para que sé que tiene mucho compromiso les decía a un colombiano que colombia es mucho colombia tiene como 200 kilómetros cuadrados 200 mil y pico de kilómetros cuadrados y como y más de 50 millones de habitantes y yo le decía bueno república dominicana tiene 48 mil y 10 millones de dominicanos mal contados entre dominicano y dominicana y algunos extranjeros ahora si te digo algo el dominicano se conoce en el mundo entero y por cosas como esta es que dominicanos somos conocidos a nivel planetario y si hay vida afuera del planeta debe de saber que existe república dominicana es que nadie puede bailar ni más merengue ni más bachata que un dominicano bendiciones gracias Alberto por estos minutitos gracias